¡Qué maravilla! Así es, un nuevo desayuno tecno, como siempre, con todas las novedades. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un fenómeno que se da ya desde hace un tiempo, pero que la pandemia ha dado como el terreno fértil para que explote absolutamente. Estábamos hablando de Roblox, y seguramente muchos de los que están en su casa se preguntan, Gustavo, ¿qué es Roblox? Sí, y sobre todo los más grandes de la casa. Los más chicos yo creo que lo tienen bastante más. Los que pasamos los 34, 35, seguro. Seguro que sí. Pero bueno, esta es una plataforma, es un videojuego que en realidad hace ya unos cuantos años que existe, pero que en pandemia ha tenido su gran momento de explosión y de llegar a estar, de alguna manera, en la misma mesa de los grandes juegos, del Fortnite, del FIFA, del Minecraft. O sea, los juegos que a los niños más les gusta, a los que más se juegan. Y bueno, es un fenómeno que hoy vamos a contarles un poco de qué se trata y que tiene, por supuesto, su parte positiva, su parte interesante y divertida y también, digamos, de alguna manera trae algunos riesgos y algunas cosas, sobre todo para que los padres presten atención con los chicos cuando se descarguen el juego, cuando empiecen a navegar por este mundo. ¿En qué plataforma se juega? Bueno, Roblox es en sí misma una plataforma. Y acá ya está la gran particularidad, porque uno habla del juego Roblox y en realidad muchos dirán, bueno, Roblox es un conjunto de millones de juegos que están, de alguna manera, dentro de la plataforma. Y mucha gente quizás conozca a Roblox por alguno de los juegos puntuales que esta plataforma tiene. Pero bueno, el paraguas es Roblox, que es esta plataforma que yo decía, que tiene millones de juegos. No me equivoqué en el término, son millones de juegos los que están alojados allí. Y tiene una particularidad, que son juegos gratis, por un lado, que son juegos que se pueden programar y desarrollar por cualquiera. O sea, cualquiera puede hacerse una cuenta en Roblox y intentar desarrollar su propio videojuego. Eso está buenísimo. Eso es impresionante. Hay más de 7 millones de personas que han desarrollado videojuegos en esta plataforma. ¿Y Roblox te paga por eso? Por supuesto que sí. Hay, obviamente, modelos de compensación por eso. Obviamente, van de la mano del éxito que tenga el juego. Y después hay una cantidad de ofertas y de productos de Roblox que tienen que ver con, bueno, adaptaciones de otros juegos a la propia plataforma. Pero se juega en computadora. Se juega en computadora, se juega en celulares también. O sea, es multiplataforma. Es una plataforma que tiene la ventaja de ser muy accesible porque los juegos no tienen una gran calidad de gráficos, no son muy pesados. O sea, que no van a ocuparte mucho lugar de la computadora ni del teléfono y, a su vez, no requieren grandes computadoras o consolas potentes. Bien. Y uno piensa en un momento donde cada vez hay más definición y donde justamente eso, ¿no? La imagen tiene un rol tan importante y vos me decís Roblox no va por ahí, ¿no? Ese no es su fuerte. Entonces, ¿por qué? Bueno, ahí está como el misterio o el gran valor que tiene Roblox como plataforma que permite a los usuarios crearse su propio personaje, su avatar que se llama y poder, en distintos juegos, o sea, a nivel de toda la plataforma uno puede ir cambiando de un juego a otro y manteniendo, en muchos casos, el personaje. Entonces, eso ya es un atractivo que otros juegos no tienen. Es muy personalizado a lo que vos te cope. Exacto. Es muy personalizado a lo que vos te cope y muy de poder ir jugando en distintos espacios donde lo que se busca justamente es la interacción. Este juego es divertido para los más chicos porque les permite realmente socializar y generar aventuras y generar mundos propios que hacen que, bueno, que la aventura realmente sea única e irrepetible. Uno puede ir, digamos, recorriendo esos espacios y encontrando en eso, bueno, juego con el otro, juego con los amigos y lo otro que... Se puede jugar online, o sea... Sí, 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 se puede jugar. Obviamente varía y depende de cada juego dentro de la plataforma pero hay muchos que ofrecen esa funcionalidad multiplataforma en tiempo real y sobre todo con la conectividad de jugar en línea. Y hay un tema que, bueno, que también es muy importante y que habla mucho de la plataforma y que está de alguna manera vinculada a una gran tendencia que es el tema de los micropagos. O sea, este juego es gratuito, esta plataforma es gratuita. Pero... Pero para poder ir avanzando y evolucionando y generando sobre todo lo que tiene que ver con comprarse elementos que son únicos a veces en la tienda y demás, hay que pagar. Y ahí hay una moneda, que también existe hace ya unos cuantos años, que se llama el Robux, que es de alguna manera lo que está generando una fiebre enorme porque todo el mundo está buscando de qué manera generar Robux. ¿Por qué? Porque esos Robux después uno los puede canjear justamente por estos productos. Pero no se compran, no sé, con la tarjeta de crédito. Sí, señora, se compran con la tarjeta de crédito y también por recompensas. Entonces, por un lado, hay que jugar mucho para tener recompensas y por otro lado, los padres pueden pagar para que los chiquilines puedan acceder a esos productos. Por ejemplo, cuando hablamos del avatar, para que se puedan poner una capa, para que puedan tener un gorro, para que puedan de repente desarrollar alguna habilidad específica para ese juego. Entonces, ahí empieza a haber ese elemento que hay que tener cuidado por un lado y que hay que observar con detenimiento por otro porque es el tema de, bueno, de que uno pagando de repente puede mejorar esa experiencia y eso ha generado ganancias multimillonarias para la plataforma. Claro, estamos hablando de un negocio de mucho dinero que genera un ingreso constante impresionante. Vos decías, hay millones de juegos. ¿Cuántos usuarios hay en el mundo? Bueno, en el mundo hoy está casi, casi llegando a los 200 millones de usuarios activos mensuales. Ese es el número ya que lo pone, por eso yo decía, arriba de, o sea, lo pone a conversar mano a mano con las grandes plataformas por ese número que, bueno, que es impresionante. ¿Y es en todas las edades o es algo más de nicho de, me decís, no sé, los 10 años, los 12, los 15? Bien, la plataforma está con un mínimo de 8 años, aunque hay más chicos que ya la juegan. Ustedes saben cómo es esto de las plataformas, pero va de 8 a 13 con un montón de restricciones y después de 13 en adelante, el que quiera. La plataforma, más del 60% de la gente que juega son menores de 13 años. O sea, que es una plataforma claramente pensada. Niños o adolescentes. Exacto, y empujada por los niños, sobre todo, más que nada, los niños. Y eso también tiene mucho que ver con eso que decíamos, ¿no? No necesitan tanto gráfico, no necesitan tanta potencia. Lo que necesitan es una experiencia divertida, única, que les permita hacer cosas creativas, ¿no? Que les permita de alguna manera explorar ese universo inabarcable que es Roblox. Y además, lo que decís de este universo, no solamente el juego de un sí, sino todo lo que se genera alrededor, ¿no? Después tenés los tutoriales y videos en YouTube hablando de todo sobre Roblox, ¿no? O sea, es como una cosa... Y ahí está el fenómeno, ahí está como la... Por eso decía, el gran fenómeno de Roblox está muy vinculado a eso. Los TikToks que hay de Roblox, hay un montón. Capaz que alguno incluso los vio y ni siquiera sabe que esos Roblox son videojuegos que se hacen como escenificaciones de cosas que no son de niños, pero que van por ahí. Ahí hay mucha cultura de TikTok. YouTube, ni qué hablar. Hubo hace ya varios años, hace dos o tres años, una gran explosión de YouTubers muy grandes que se pusieron a hablar de Roblox porque veían que los más chicos estaban jugando mucho y dijeron, bueno, vamos a explorar esto, con muchas críticas también y con muchos palos que se le pega al juego porque de repente, bueno, en esa cosa de que es muy abierto y muy de exploración, también hay lugares donde hay que tener cuidado, ¿no? ¿De dónde está el riesgo para los niños que de repente los padres o los adultos tenemos que tener cierta atención? Yo creo que lo... Primero que nada, el abordaje siempre es el acompañar. Si uno puede acompañar y saber en qué está el chiquilín, es mucho más fácil que no se metan donde no se tiene que meter. Pero después hay dos cosas que me parece que son importantes. ¿Pero se presta para que pueda haber algo? Sí, se presta. Sí, porque es muy grande el universo y hay muchos juegos muy variados. ¿Pueden chatear con personas que no conozcan? Sí, sí. Ponen que su... Digamos, si en la cuenta ponen que son más grandes de 13, sí, ya acceden a un chat. Ahí el chat es abierto y a su vez tiene mensajes directos. Y lamentablemente las personas que están en búsqueda de hacer cosas que no se deben... Sí. Los chats abiertos... Aprovechan estos espacios para... Porque saben que están los niños ahí. Exactamente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, con el tema de la interacción y con quién interactúa el niño cuando juega. Ese es el punto que me parece más importante y más sensible. Y después el tema de los pagos que yo recién mencionaba, ¿no? El tema de los micropagos que, bueno, si uno deja la tarjeta de crédito vinculada a la cuenta, hay que prestar muchísima atención. Eso es así. Atención, nunca dejar la tarjeta vinculada porque conozco casos cercanos donde, claro, el niño en ese afán de que, bueno, y pongo a comprar, no se da cuenta y de repente te llegan estados de cuenta. Y lo vio en YouTube y los amigos hablan de eso y dicen este es el objeto que yo quiero y sale tantos Robux y esos Robux equivalen a dólares o a pesos y a veces pueden ser miles de pesos que se gastan en un objeto digital, en un juego, que para los adultos es algo difícil de entender, sobre todo para los que venimos de generaciones anteriores, pero para ellos es lo más normal del mundo y muchas veces es lo que más piden cuando de repente hay un día de niño, un cumpleaños. ¿Qué querés? Bueno, quiero Robux para poder jugar en Roblox y en este juego. Lo mismo con el Play, el Forno y demás. Exacto. Va muy de la mano de esa cultura que se está generando y con Roblox específicamente con Adopt Me, que es un juego que es el que ha roto todos los récords de la plataforma. ¿El favorito? Es el favorito del momento. Lo juegan más de 100 millones de personas en tiempo real. O sea, ya ha generado picos enormes de audiencia y ese juego básicamente es... ¿Se acuerda de la mascota virtual? ¿Se acuerda del...? Sí, del que tenías. Exacto. Que le dabas de comer y... Ese mismo, bueno... Estabas a dormir. Ese mismo llevado... Bueno, el juego se trata de eso, se trata de formar una familia, de tener mascotas, de generar un entorno en el cual... También tiene algo de los Sims, si se quiere. No sé si alguno recuerda a los Sims en la década del 90 y 2000. Cuca decía ahí sobre él. Cuca por ahí decía... Bueno, bien, ahí venía vinculado. Bueno, tiene un poco que ver con eso y ese juego realmente ha generado furor porque los chilines se dedican a estar ahí... Ahora, si te das cuenta, es un poco eso, ¿no? Como el origen, como volver a lo más simple. Exacto. Que realmente sigue causando interés a los niños. Totalmente. Eso es lo más interesante, lo más llamativo y requiere justamente, bueno, todo lo que viene de años de... Obviamente, desarrollo. Hay juegos que están, obviamente, mucho más desarrollados, otros que son muy rudimentarios, pero que a su vez son efectivos. Entonces, también eso habla de una plataforma que, bueno, que cotiza en bolsa, que viene creciendo, que de alguna manera empuja mucho en este mercado. Si de repente no está viendo algún niño o adolescente que le cope la idea de hacer su videojuego y demás, ¿cómo tiene que hacer? Entra, se hace un usuario y listo. Sí, hay una plataforma que se llama Roblox Studio, o sea, que es una plataforma en paralelo a la tradicional de Roblox, en la cual vos podés jugar. Y ahí lo que tenés es una maqueta abierta y se puede empezar a jugar y se puede empezar a desarrollar. Obviamente, hay mucha gente que desarrolla, digamos, lo que sería como templates o como bases para que los chiquilines, que obviamente no tienen tanta capacidad de desarrollar de cero, puedan incluirlo y armar sus propios universos y después en esos universos instalarlos y jugar entre ellos, ¿no? Entonces, eso también habla de la creatividad. Un poco el tema del Minecraft, que es un juego 100% creativo. Bueno, Roblox también compite en ese aspecto porque, bueno, le permite a los chicos crear sus universos, meterse ahí, jugar, desarrollar su personaje y, bueno, tener una experiencia que es única y no se repite. Parece que ese lado de los videojuegos, todo el tema creativo, más allá de la interacción y demás, es una de las cosas positivas, ¿no? Es re positivo y, aparte, tiene que ver con cómo se enfrentan hoy los chicos a las plataformas. Ya están un poco aburridos de las propuestas cerradas y repetitivas de las historias. Quieren ser parte. Quieren ser parte y quieren ser protagonistas de hacer y deshacer ellos mismos en esa experiencia. Entonces, la jugabilidad online también es un salto muy grande de los últimos años que permite que vos estés jugando, de repente, en tiempo real con alguien que está en España, con alguien que está, de repente, yo qué sé, en Asia y eso también acerca mucho a las partes para poder desarrollar una experiencia que es distinta a la que es jugar con la máquina. Porque nosotros toda la vida jugábamos contra la máquina, ¿te acuerdas? Con la máquina o contra el vecino del barrio. Sí, el que venía a jugar acá, mano a mano. Pero jugar online, jugar la experiencia de estar en cualquier parte del mundo con cualquier persona, hablar en otro idioma, además, sí. Ese tipo de cosas y después poder compartir esos momentos también hace que esta sea una experiencia distinta y muy especial. Pero también, como siempre decimos, hay que estar con un ojo puesto y ver en qué andan los chiquilines, dónde se metieron. Porque, como decía, son millones de juegos y hay muchos agujeros y hay muchos espacios que hay que saber dónde estamos para tener, por lo menos, los cuidados necesarios. Bien, Gustavo, como siempre, un placer. Muchas gracias. Por favor. Nos quedó la tarea domiciliaria, como madre, investigar más. Conversar un poquito de Roblox, a ver qué nos dicen. A ver qué tal. Bueno, muy bien, compañeros, sigan. Gracias.